Mi nombre es Rosendo Arturo Saavedra. Llegamos allá, entonces había una camaradería importante, pues muy bacana, muy bueno. Trabajamos muy sabroso, entonces nos ayudamos los unos a los otros. Imaginen que el sueldo de nosotros era 1.200 pesos mensuales. Nos enfermaba la esposa, no hay plata. Arranque para una cooperativa que había. Íbamos allá y entonces allá nos prestaban 50 pesos, 100 pesos. Entonces había un señor Fermín Pinillos y entonces dijeron, vea hombre, nosotros le estamos dando la plata a Copetraba, porque no hacemos una cosa, formemos nosotros una cooperativa. Entonces la idea quedó vagando hasta que en julio del 72, por ahí a las 10 de la noche, es donde dijimos, hombre, vamos a hacer la cooperativa. Confiar cumple 50 años. Lo que empezó como un rumor en el Taller 600, es ahora una de las cooperativas más fuertes del país, que cuenta con 382.744 vinculados, entre asociados y ahorradores. Que como un abrazo, se extiende por toda Colombia. Ubicándose en la plaza de un pueblo, la calle de un barrio, el centro de una ciudad capital o remota, haciendo territorio. Pero, ¿qué significa estar en un territorio? Va más allá de ocupar una porción de tierra. Para nosotros el significado de territorio, implica salir de las cuatro paredes de una agencia. Yo soy trabajadora independiente, soy vendedora ambulante. He hecho esta labor más de 15 años. Quien pueda, sigan, están en su casa, bienvenidos. Aquí en la salita. Yo a confiar le veo mucho, porque gracias a confiar he surgido mucho. Al solo hecho de decir mi apartamento. O sea, son palabras de que uno de pobre lo ve muy lejos. Uno dice, no, pero ¿cómo voy a reunir 50, 60 millones? Pero entonces, ¿confiar qué hace? Tómalo y mirar el trabajo. Entonces uno, ¿cómo va a perder esa oportunidad? Y cuando uno cumple y confiar le sigue abriendo más puertas. Más y más y más. Para mí, confiar es una familia. Para mí la casa era algo inalcanzable. Durante toda mi vida fue algo inalcanzable. Pero confiar lo hizo algo tan aterrizado y tan cerquita. Todos los días agradezco mi casa. Y si no solo estoy pagando la cuota, es que estoy ahorrando. Un poquito se da para mi cuota y otro poquito para mi ahorro. Dígame, ¿cómo no va a ser uno feliz haciendo eso? Pensaba que uno, como era vendedor informal, no era capaz de tener su propia vivienda. Pero gracias a confiar, me dieron la oportunidad. El TEP es teatro de calle. Arranca con esa idea de hacer teatro de calle, hacer teatro de sangre. Y me dieron el TEP. Buscábamos como alguien que confiar en nosotros. Y ahí conocemos a Confiar. Confiar nos prestó el dinero que nos faltaba para comprar este lote. De los procesos del que el TEP se fortalece, son los semilleros de formación en artes escénicas. Entonces llega a Confiar y nos dice, yo le apuesto a ese proyecto. Entonces eso fue, no sé, como un apoyo al corazón muy grande para nosotros como organización, pero para los niños. El hecho de haber tomado la opción por el trabajo popular, por la educación popular, hace parte de lo que hacemos nosotros, digamos, como educadores populares. O sea, en erradicar más todas esas condiciones de miseria que viven nuestras comunidades. Entonces creo que desde ahí, desde preguntarse qué le falta para que haya mejor calidad de vida. Ah, educación financiera, entonces vamos a darle. Ah, también arte, entonces le apostamos al arte. Creo que eso hace una gran diferencia. Ese que es uno, es en el escenario. Ahí uno, como espectador o como actor, uno se encuentra para poder darle la pincelada que le quedaría faltando a un intento de proceso de paz en Colombia. Me encuentro aquí desarrollando proyectos de reincorporación, venimos de este proceso de paz. Decidimos venirnos un grupo de como de 45 unidades a trabajar esas tierras. Que nosotros vimos que si nos abriamos uno cada quien por su lado, va a ser muy duro uno prosperar. Con ese galpón comenzamos prácticamente sin experiencia. Con él fue que nos tocó comenzarnos a formar. De ahí pasamos a este galpón. Este se construyó, parte con el empréstamo de Confiar. Confiar ha cubierto muchas necesidades en otros espacios. Es que no es solamente ayudarle o prestarle. También está ayudando entre la paz, porque es que la paz no es solamente decir tengamos la tranquilidad, no. Que si usted no tiene la economía en su casa establecida, usted no va a tener una paz digna. Llevamos 52 años de muerte. Apostémosle a la vida. Por eso propongo un... Si, 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 si. Si, 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 si. Si, si, si. El resultado es que como el barrio me conoce, una señora que vende pollo viene y me dice, fíjate que están haciendo una reunión de una corporación que llamó Fomentamas. Y dan orientaciones y prestamos a los emprendedores. Este proceso le apuesta a personas que se encuentran en los estratos 1, 2 y 3. Son pequeños vendedores informales de mango, de chontaduro. Entonces no tienen como su capital para que una entidad bancaria les preste. Todos los socios de Fomentamos han estado muy expectantes pues con la llegada a Confiar. Fomentamos nos capacita, nos enseña cómo podemos crecer cada día más en nuestro emprendimiento. Y estoy encantada, vamos a empezar un nuevo ciclo de tres meses. Territorio es quizás esa relación que tiene la cooperativa con hombres y mujeres. Asociados y asociadas vinculan el imaginario de la cooperativa con una mujer. Atendiendo al llamado de la sociedad, confiar avanza en la sensibilización y comprensión de lo que significa asumir un enfoque de género y entender el cooperativismo como un camino para lograr la igualdad, para construir el mundo entre iguales. Pero esa igualdad es un río con meandros que, a medida que avanzamos, nos descubre nuevas magnitudes de su significado. La Reserva Natural El Edén inicialmente eran 10 hectáreas, ahora estamos hablando de 43 hectáreas de bosque húmedo tropical. Estamos ubicados en la vereda La Veta, municipio de Cocorná. No olvidemos que esto era pura grama, era una zona de gramas y todo eso. Viene el proceso de reconversión en Reserva Natural de la sociedad civil y dejar quieto. Y aquí no hay que sembrar árbol, vea. Vea la cantidad de árboles diferentes que hay acá. A restituir el bosque. Usted mire que aquí ya hay un bosque. Es una apuesta coherente con las necesidades que tiene el mundo hoy. Que yo creo que eso es a lo que le está apostando confiar y es a cambiar el paradigma de hombre naturaleza y de hombre y naturaleza. Y no vamos a someterla como a nuestras necesidades, sino que vamos a construir con ella. El Centro de Aprovechamiento de Residuos del Oriente es una plataforma para mostrar que la economía circular sí se puede hacer realidad y que nuestros residuos pueden tener una segunda oportunidad. Y todos estamos viviendo en este planeta y lo debemos cuidar. El agua es el recurso funcional de todas las especies humanas. Entonces el acueducto nunca ha sido, soltamos el agua y nos olvidamos de todo, no. Siempre es como algo integrador en las comunidades. De los proyectos grandes que hemos hecho en los últimos años, estos tanques de almacenamiento de agua potable. Cada año cuando terminamos una tarea, hacemos un nuevo proyecto y Confiar siempre está apoyándonos. Música Estamos en el municipio de Jericó, Antioquia. Estamos en ese momento en los ensayos del Enclave Juvenil Ecoteatro. Aprendimos que el Enclave Juvenil, desde los más chiquititos hasta los más grandes, tienen una oferta gigante para ofrecernos. Así tengamos alguna un poco de conciencia social y conciencia ambiental, que los niños sean los que nos enseñen, eso nos pareció magnífico. Confiarles apostando a la juventud, apostándole a mostrar el arte y lo que somos como personas, que podemos fusionarnos y mostrarle al mundo una cara muy chévere. Música Y el hecho de que Confiar estuviera patrocinando, apoyando los enclaves, se me hizo como, ve, ve esto si es posible. Música Siempre he tratado de planear lo que quiero hacer. Desde que entré a Confiar tenía la tranquilidad de que podía hacerlo. Música Estoy estudiando contaduría pública, voy en cuarto semestre. Yo estoy becada gracias a Confiar, entonces digamos que ha sido un crecimiento no solo familiar, no solo personal, sino también profesional, porque eso me abrió la puerta también a estar en la universidad y seguramente eso me va a abrir muchas más puertas profesionalmente. Música Yo pienso que la apuesta de Confiar es completamente diferente al resto de entidades, que tenemos desde el vendedor ambulante hasta el desplazado, el reinsertado, o sea tenemos una población que no atienden todas las entidades. Confiar si le cambia la vida a las personas. Música 50 años tejiendo con jóvenes mujeres, artistas, familias, colectivos, un gran territorio de confianza, un metaterritorio al que pueden acceder quienes creen en el poder de la solidaridad, de la igualdad, del respeto, de la abundancia justa, que creen en otro mundo posible, en Confiar. Música Entonces el cooperativismo yo creo que ahí está gran parte del futuro de la humanidad, encontrar formas novedosas de que la sociedad sea propietaria, copropietario. Música Me parece excelente la parte social que maneja la cooperativa, todo lo que sea cooperativismo en el mundo va a servir. Música Yo creo que este es el ejercicio importante del ejercicio solidario, del ejercicio cooperativo. Necesitamos hacer eventos culturales más grandes, necesitamos que esa cooperativa tenga más sedes en todo el país, necesitamos que ese ejercicio cooperativo lo entienda todo el mundo como, no como una negación del sistema bancario, sino como otro lugar donde hay otras economías posibles. Música Música Cuando te dan la confianza, pasan cosas maravillosas. Música 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 Música